Sube el aceite, el pan, la carne, el dólar y así suma y sigue. Los combustibles no son la excepción. Uno de ellos es el gas. Recordemos que la iniciativa de este insumo a precio justo surgió en Chihuayante y hoy Coronel. Toma las riendas. El balón de 15 kilos cuesta en el mercado más de 25 mil pesos, pero los adultos mayores de la comuna coronelina podrán adquirirlo por 14 mil. Ya no 25 mil, 20 mil ni 18 mil pesos. 14 mil pesos es el valor del cilindro de 15 kilos que distribuiremos a través de nuestro programa social impulsado desde el municipio de Coronel, denominado programa Munigas. Y es que esta tarifa podría beneficiar a cerca de 24 mil personas de la comuna quienes hoy estuvieron en el lanzamiento de la iniciativa que se titula Munigas Coronel. Las dueñas de casa muy contentas dicen que ayudará a paliar el costo por al menos estos cuatro meses, los más fríos del año. Es conveniente, con todo lo caro que está el gajo ahora. Así que es una ayuda para la casa, para la economía de uno. ¿Está muy caro el gas o no? Sí, está caro. Está bueno, sí, porque bueno, mismo si la pensión es tan baja, si el presidente no da nada, hay que vivir con lo que hay nomás. Es una iniciativa muy buena, claro, porque el gas está sumamente caro y nosotros que somos apensionados nomás apenas lo alcanzan. Es una ayuda bastante económica para la gente que realmente necesita y a veces no alcanza. Los distribuidores de la comuna están alineados con la iniciativa porque además del valor, tienen una misión importante con los adultos mayores en cada reparto. Necesito la ayuda para poder entrar el cilindro, para poderse lo dejar instalado, y ahí estamos nosotros, que cumplimos esta principal tarea prácticamente, porque es el cliente final, digamos, al que tenemos que llegar. Las familias con adultos mayores podrán disponer de un beneficio mensual y tienen que inscribirse en este sector en la plaza de la comuna a partir del lunes. Los recursos para el subsidio provienen de las arcas municipales. El gas más barato de Chile está en Coronel a tan solo 14.000 pesos. ¿Cuánto le cuesta al municipio? Esto le cuesta mensual cerca de 6.055.000 y fracción de manera mensual por cada 3.200 recargas de gas. ¿Cuántos son los beneficiados aproximadamente? Deberíamos alcanzar al término del periodo cerca de 24.000 beneficiados, porque en Coronel tenemos cerca de 24.000 adultos mayores y cerca de 9.000 hogares que están liderados también por adultos mayores. De esta forma se concreta la iniciativa de poder bajar el precio de este combustible, que es uno de los insumos más utilizados en el hogar, Coronel da el primer paso y según el alcalde ya ha recibido el llamado de otros municipios para imitar la medida.